Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un placer saludarles. Hoy vine a la tienda Burlington a mostrarles la ropa y los accesorios que hay en este momento. Esta tienda está ubicada en California. Y para empezar tenemos estos lentes. Vamos a mirar el precio. Y están por $9.99. Por acá tenemos estos. Y están al mismo precio, $9.99. Por acá tenemos este set de collar y aretes. Y están por $9.99. Como pueden observar, hay demasiados collares y aretes. Por acá tenemos este hermoso collar. Y está por $6.99. Está muy linda la parte de abajo. Por este lado tenemos estos aretes. Vamos a mirar el precio. Y están por $4.99. Por acá tenemos estos hermosos aretes en color rosa. Ahora vamos a mirar el precio. Y están por $7.99. Por este lado tenemos estos otros aretes. Y están por $5.99. Quiero que vean estos hermosos aretes. Y están por $6.99. Por acá tenemos este diseño de aretes. Ahora vamos a mirar el precio. Y están por $4.99. Por acá tenemos este set de un collar y aretes. Y están por $7.99. Por este lado tenemos este otro set. Y están en $12.99. Por acá tenemos este reloj. Y su precio es de $19.99. Por acá tenemos en este estilo. Y está por $19.99. Que lindo está este set de collar y aretes. Y su precio es de $9.99. Por acá tenemos estos otros aretes. Y están en $6.99. También tenemos este hermoso anillo. Ahora les voy a mostrar la ropa. Por acá tenemos esta blusa. Y está en $12.99. Por acá están las tallas. Que linda está esta blusa en color azul. Y está por $10.99. Y está por $10.99. Por este lado tenemos estas faldas en color rojo. Y su precio son de $10.99. Que linda está esta blusa. Ahora vamos a mirar el precio. Y está por $12.99. También hay de este estilo. Y están en $12.99. Por acá arriba están las tallas. Esta viene incluida con un collar. Por acá tenemos estos pantalones en color blanco. Y están en $14.99. Hay de todas las tallas. Por este lado tenemos esta blusa. Y está en $10.99. Por acá están estas blusas en color blanco. Y están al mismo precio. Vamos a mirar estas otras blusas. Y están en $9.99. Por acá tenemos estos otros pantalones en color amarillo. Y están por $16.99. Por acá están estas otras blusas. Y están por $9.99. Por acá tenemos esta bermuda. Y están en $14.99. Qué lindas están. Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando. Su precio de esta blusa es de $12.99. Por acá tenemos estas otras. Y están en $12.99. Y está en $13.99. Y está en $14.99. Y está en $1.99. Y está en $15.99. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por acá tenemos este y está en $5.99 y su precio original era de $38. Ahorita hay demasiada ropa en descuento. Este es su precio original era $42 y aquí está en $10.99. Por acá tenemos este otro y está en $12.99. Voy a seguir caminando. Por acá tenemos este pantalón azul y está en $6.99. Y estos están en $5.99. Por acá tenemos más y este está en $9.99. Y ya está en $5.99. Y ya está en $5.99. Y ya está en $4.99. Y ya está en $5.99. Gracias por ver el video.